Llegará el tiro libre, la orden de Arasa, antes, para pegarle a canteros. El aplauso y el reconocimiento para el más grande de todos los tiempos. Para Diego Armando Baradona, también en la cancha del patronato de Paraná. Es imposible que, más allá de ver estas imágenes en todos los estadios del fútbol argentino, la ves una y otra vez, y la emoción en la garganta está cierta. Qué rápido te fuiste, Diego, o qué rápido te sacaron de acá.